Al lado del parque Zaryadi hay uno de los monumentos más famosos aquí en Rusia, es un balón de mundial 2018, mucha gente quiere tomar fotos aquí, claro que aquí hay muchas hinchas de todas partes del mundo, todos se gritan, toman fotos, mira por allá hay hinchas de Brasil, también vamos a buscar si hay alguien de Colombia, pero así es muchachos. Y muchos me preguntan que si loco estoy, y yo estoy muy loquito por mi selección, la fuerza cafetera quiere hoy gritar, porque el mundial de Rusia queremos ganar. ¡Ahí vamos Colombia! ¡Adiós!